Recuerdo el cielo oscurecer Y es tan fácil caer, caer Y suelta y vuelve a ser lo mismo de antes Y tiembla el suelo al verme renacer Siente libertad para volar y dejar atrás Todo pasará Y es la verdad el tiempo lo dirá Para, para Dime tu vida suelta en el cuello que en el momento relájate Y dice que todo esto me corrompe no vale la pena morir Y me siento bien Me siento bien Y tiembla el suelo al verme renacer Siente libertad para volar y dejar atrás Todo pasará Y es la verdad el tiempo lo dirá No, 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 no Gracias por ver el video.